Productores de diferentes comunidades del distrito de Rivas en Pérez Celedón forman parte ahora de este mercado que brinda una serie de frutas, verduras, artesanías y demás a la población. El mercado funcionará a partir de este miércoles 7 de octubre cada ocho días de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Quienes venden sus productos aquí están satisfechos por la oportunidad. Muy bueno porque yo he estado viniendo en otras ferias pero esta es una que veo una organización muy buena y aparte de eso se vende mucho y estamos muy cerca de las comunidades. Entonces yo pertenezco a Palo Nuevo y estoy como a unos 6 kilómetros de acá. Bueno es una manera de iniciar muy bien porque los agricultores necesitamos motivarlos para nuestros productos entonces creo que es una buena manera para iniciar. ¿Qué vende usted? Bueno productos de rapiche, productos de rapiche, sobado, dulce y mielcita con maní y leche pinita. Entusiasmo nosotras digamosle como mujeres campesinas y que trabajamos el campo y que tenemos una pequeña empresa para nosotros es algo bonito porque yo siempre he ido a las ferias y uno trata de mejorarse cada día más y realizarse como mujer. Y pienso que en un lugar de estos si se va a seguir haciendo va a tener mucho éxito, esperamos que tenga bastante éxito. Esperamos que las personas vengan y les compren. Vengan y compren los productos que nosotros hacemos, las pequeñas productoras que tenemos y los demás compañeros que están aquí trabajando. Estamos comenzando esta pequeña empresa mis hermanos y yo, apenas tenemos como un mes de haber iniciado, son panes artesanales, va a subir una masa madre, no tienen tanta levadura como el pan de panadería. Son bastante suaves para el estómago, caen muy bien, dan mucha saciedad. Bueno y que le parece que en esta feria ustedes, este mercado tengan la opción de venir a mostrar y vender el producto. Sí, es muy bueno porque solamente acabamos de comenzar, como le digo, pero vendemos solamente los sábados en un pequeño negocio que tenemos y aquí lo damos a conocer, nos ha ido muy bien hasta el momento. Me parece excelente porque le he dado la oportunidad a las personas para que vengan a conocer sus productos y además contribuye con el desarrollo de la zona. Bueno y ojalá que las personas se acerquen a comprar bastante. Sí, claro, nos invitamos a todos, por aquí hay cosas deliciosas, panes, quesos, hay de todo. Quienes asistieron a la inauguración afirman que ahora tienen un espacio más cerca para comprar. Ojalá que de verdad todos apoyemos esta actividad, porque ya y aquí nunca se ha vivido esto, entonces ojalá que apoyen, verdad. Ahora tiene donde comprar. Sí, y ahora tenemos donde comprar. El equipo regional Chiripó, organización de mujeres de Pérez Teledón, forma parte de la coordinadora de mujeres campesinas del país. Yo vengo de Talamanca, verdad, entonces vengo a apoyar a las compañeras que formamos parte del equipo de coordinadora de mujeres campesinas que tenemos aquí. Entonces venimos en apoyo a ellas, más bien. Bueno, ¿y qué le parece esta iniciativa? Ah, perfecta, está muy bien. Bueno, y ojalá que se siga replicando en todo. Claro que sí, claro que sí. Quienes venden aquí sus productos los esperarán cada miércoles.